¡Va a pitar y pitó nomás! Lobo Medina arrancó el juego en San Juan. El jugador Navarro se viene desbordando por aquel sector. El jugador Godoy aparecía para meter ese pelotazo. Finalmente era Palacio y los anteriores que nombramos en San Martín. Viene el centro allí finalmente de Torre. El cabezazo fallido en las alturas. Aparecía Facioli en realidad 5 en el área. Leandro González queda en la medaruna. Arriba viene el centro. El cabezazo de López. Arriba ganó. Otra vez ganó el central. Y otra vez fue defectuoso. Pero avisa, avisa el Lobo de Gómez. Veremos si cambia el partido. Porque me parece que no le está gustando para nada al técnico mendocino. Mete el centro Palacio. Está Quiroga el primero. Se lo perdió. Increíble. Estaba adelantado Quiroga. Sí, se dio cuenta. Pero qué bocha que le metió Palacio. Yo digo por muy poquito me parece. Ya la vamos a ver a la jugada Sergio. Y sale desde el fondo ahora Torres. Muy activo el número 3. Mete el pelotazo. Lo va buscando a Suárez. Y va cerrando allí Mallorca. Malanca, perdón. Malanca. 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 Allí está. Pista, suena y marca. Comenzó el partido. Comenzó el segundo tiempo. Y Verti más al medio. Me parece que ese fue el cambio posicional. Y lo deja un poco más solo en el medio al número 5. Ahí está Quiroga para el primero. ¡Gol! 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 ¡Gol de Independiente Rivadavia de Mendoza! Matías Quiroga. Como siempre, como todos los goleadores. Atento al rebote. Pescando esa pelota en el área, en el punto del penal. No tuvo contemplaciones con Otarola. Abre el marcador. En un partido en el que poco pasaba. Matías Quiroga, como todos los delanteros. Como todos los nueve. No perdonó en el área. Abre el marcador en San Juan. Independiente 1. Gimnasia de Jujuy 0. Matías Quiroga. A los 6 minutos de la primera parte. Se viene Torres. Allí está el número 3. Levanta la cabeza. Meterá el centro. Torres lo va buscando allí. Ahí le va quedando Suárez. ¡Pero Suárez! Pegó en Ortigosa en el mismo compañero. Le va quedando allí a Ortigosa. Toca para Cazula. Se ha sumado el ataque el 4. La tiene Gatti. Le pega Gatti. Aracena en dos tiempos. Otra vez el recurso de afuera. De pegarle de afuera de Gimnasia. No puede entrar al área. Hay que pegarle de afuera, Sergio. Y le va ganando la pelota ahora López. Ahí está López. Se la va dejando para Ortigosa. Toca para Jaime. Disparo de Jaime afuera. El número 14, Juárez. Toca para Amieva. Al piso va Amieva. Sigue controlando el vano. Ahora la pierde con Maldonado. La saca mal Maldonado. Mete el centro allí para Suárez. ¡Gol! 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 De Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Facundo Suárez. Y lo decíamos. Se viene el lobo. Se viene el lobo. Y el lobo está. El gran centro. La recuperación de Ortigosa. Y el 9 en el área. Que tampoco. No perdona. Para no ser menos que Quiroga. Aparece Facundo Suárez. Para poner el empate. En 36 minutos. Y no dejó lugar para la contra. Lo terminó 30 segundos antes. El árbitro. 30 segundos antes. Terminó el partido. El árbitro. Cuando era un contragolpe peligroso. Porque eran 4 o 5 jugadores de Gimnasia. Que estaban dispuestos para salir al ataque. El árbitro. El árbitro. El árbitro. El árbitro. El árbitro. Gracias.